El juicio político antes de la televisión dijo, no voy a renunciar, pero sí me voy a someter al juicio político a sus consecuencias. Eso fue al inicio del juicio político. Al fin del juicio político dice, acepto, me voy como presidente, pero no voy a dejar de colaborar como ciudadano. ¿Qué es eso? Esto es lo que están desdibujando, los que están ajando la imagen de nuestra democracia son estos que actúan con una torpeza y que deberían ser nuevamente sometidos al juicio político para echarlos nuevamente. ¿Por qué cree usted el cambio de postura del presidente? Es increíble la ignorancia, ¿perdó? ¿Por qué cree usted entonces el cambio de postura del presidente? Y están alentados por Hugo Chávez, el grupo de Unasur y toda esa gente. Que, claro, ellos ven desde el punto de vista ideológico. Nosotros vemos desde el punto de vista institucional. Desde el punto de vista ideológico para ellos es perder terreno en un hemisferio en el que ellos creen que son los dueños. Que ustedes no se dan cuenta todas las barbaridades que hicieron con nosotros. Ustedes se dan cuenta lo irresponsable que es el señor Hugo y todos sus seguidores. Y no solamente la responsabilidad llega al límite de estar alentando sanciones contra nuestro país. Pero eso ya supera todo lo imaginable en materia de irresponsabilidad. ¿Alguna sanción prevista, cree usted, senador, si se sigue de esta forma alentando que organismos internacionales sancionen al Paraguay? Y sí, acá ellos son los partidarios del Lugo y el propio Lugo. No, pero sanción de prevista, digo, para los que están impulsando esto. No, 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 no lo puedo decir. Ahora, cuando se les pasó la filmación, cuando se les mostró a los parlamentarios de la Unión Europea la filmación de lo que dijo Lugo al iniciar el proceso y después de lo que dijo al terminar el proceso, decíamos, bueno, aquí evidentemente vinimos engañados más o menos, era la expresión de Lugo. ¿Era un buen instigado en el entorno por Hugo Chávez y el Fernando Lugo? Claro, claro. ¿Qué hizo, por favor? Mienten, falsean la realidad, alientan la sedición de los militares, no sancionan de una manera prepotente y arbitraria en el Mercosur y siguen mintiendo, le están haciendo un grave, un daño terrible a la imagen del país.